¡Juanis! ¡La Ley! ¡Maná! ¡Vuelas y te pasas de boca en boca! ¡Me puedo pedir a mí! ¡Shakira! Bueno, vamos a ver para quién es el premio. Y mi artista de rock favorito es... ¡Shakira! ...que tú fueras sin decir hasta que yo me llamo... ...fue una tortura para ti. No sé qué no ha sido un santo, pero puedo arreglar... ...más solo para mi del hombre. ...que tú fueras sin decir hasta que yo me llamo... ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya saben, esto se lo debo a ustedes. Por supuesto quiero darles las gracias también a mi compañía, Sony BMG, Kevin Lord y todo su equipo. Pero quiero compartir este premio con alguien. Porque sin esa persona, esta canción... ...que la verdad ha sido un muy buen comienzo para Fijación Oral 1. Sin esa persona, esta canción no hubiese sido lo mismo. Así que ya ustedes saben de quién estoy hablando. Es un amigo... ...al que quiero mucho. Y un gran artista, al que también admiro. No sé si lo saben, pero... ...ya yo me he autonombrado presidenta del club de fans de Alejandro Sanz. Así que las fans de Alejandro Sanz tienen que hablar conmigo. No, pero lo quiero compartir con él, que no está aquí en este momento, pero... ...que se lo merece también, así que... ...muchas gracias. Gracias, de verdad, este premio me llega al alma. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.